Desde los llanos de Colombia un saludo quiero enviar a una hermosa mujer que Dios trajo a este lugar para alegrar corazones con su sonrisa especial. Su nombre es Yara Lara y hoy vamos a festejar con Arpa 4 y Maracas y que cumpla muchos más. Api verde y tuyo, api verde y tuyo, api verde y yala, api verde y tuyo. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños Yara. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz. Muy feliz. Que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil. Bendiciones amiguita querida desde la premia Arpa de Oro, sus grandes amigos. Que le queremos mucho, el maestro David Hunda y Teresita Pulgarín. Música 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 Música